También bienvenidos a una sección más de Juana y de Luisiana, hoy juntamos las dos y íbamos a hacer unos quesitos, para eso vamos a ocupar cualquiera de las dos Juanas en tu presentación, este, de maíz cascado amarillo o maíz cascado amarillo. ¿Puedes coger una? ¿Puedes coger una? Sí. Bueno, Ari, hola. Hola. Es que no está Alejandro, Alejandro nos abandonó hoy, entonces está aquí Arianna con todo. Este... ¿Yo? ¿Puedes coger una? Sí, usted puede coger una. La amarilla. ¿Quién es la amarilla? Ok. Mira, tengo un kilo de queso que lo machaque con la mano, tengo una barra de margarina, tengo polvo de hornear y sal, eso es todo. Y hay que meter mano, voy a colocar un poco de Juana que me va a amarrar, la que escogió Arianna, pueden usar cualquiera de las dos. Ahora, hay una televidente, Arianna, que se pegó una canasta, una palangana, y ahora estuvo diciéndome, no sé si está por ahí, se llama Isabel. Sí, aún no tengo nada. No tienes, ok. Entonces, Isabel, para que cualquier cosa, por favor, se nos comunique ahí y para que coordinemos la entrega. Ahora yo voy y se la enseño, porque es grandísima. Ya saben que todos estos días estuvimos muy regalones, sobre todo porque estábamos del 21 aniversario de Oh, qué buen sabor. Ok, queso, un kilo de queso, ahorita les enseño la masa cómo va quedando. Un kilo de queso, una cucharadita de polvo de hornear, media cucharadita de sal. Ahora, tengan cuidado con el queso, porque si el queso es salado, pues ustedes saben que van a necesitar menos, menos sal, ¿ok? Si quisieran poner algún tipo de especia, es válido. Yo eso lo voy a hacer así, nada más. Una barra de margarina, les dije, ¿verdad? Y, y Juana, cantidad necesaria para quemarlo. Vamos a ver, ahí la vamos santeando. Usted es Ana Isabel, qué buenas noches. ¿Quién? Ana Isabel. Ana Isabel, usted fue la que se ganó, ¿verdad? ¿Apoya? Sí, Ana Isabel, este, creo que es de la Marina. Sí, a ver si es. Bueno, vamos a irle dando la forma de los quesitos, así como cuadraditos, y se pueden ir colocando en una bandejita. Ahí, ¿usted quiere comer de estos ahora? Sí. Por supuesto. Sí. Ok, yo creo que ya puede ser la textura. Vamos a revisar, si no le ponemos más Juana, si ustedes ven como que todavía no les da, pónganle más Juana, ¿ok? ¿Ya ven qué fácil son estos quesitos? Mucho queso, como ustedes lo pueden ver, pero la gente los adora. No se imaginan ustedes. Ari, ¿cuánto se va a comer? Porque sabe que me gustaría como... Comer los tres. Comerlos como calientitos, así, y eso tiene la ventaja de que ustedes lo pueden guardar en el refri. Y entonces cada vez que quieren, que tienen aliente para cafetear, pues ponen unos y ya. Duran aproximadamente 15 minutos, los van a estar vigilando a 400 grados. en un hornito. Tres. Bueno, yo sé... Yajaira Cordero, saludos, dice Nancy, que qué rico. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo me lo va, gente? Bien. Ari, yo me voy a comer uno. Usted tres. Bueno, una bandeja, ya saben, ustedes ponen los famosos quesitos. Con el kilo... Y dice Pamia Cuña Muñoz, saludos desde Cartago. Saludos, 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 encantada. Tengo un amigo nuevo de Cartago, por cierto, que este... Este, está... Acá dice Yajaira Cordero, esperando mi arrocito cantonés. Eso, Yajaira, aquí le tengo su receta, por acá, que no le faltamos. No le faltamos. Lo que a usted no le puede faltar, Yajaira, cuando usted va a preparar el arrocito cantonés, es el arrocito cantonés. Cristiana, ¿ok? Bueno, aquí tengo cuatro. Ariadna. Está bien, ahí está bien. Bueno, no subo todavía al horno. Sí, para que esté bien, cuando termine el arrocito. Ay, es que me tenés... Bueno, dámame las manos. Mientras le da mensajes, Ariadna. Sí, dice Nancy, súper bien, desde Par. Dice... Verónica Morales, saludos desde... Saludos, buenas noches, desde Coronado, bendiciones. Qué lindo que es Coronado, me encanta, porque tiene más frío, ¿verdad que sí? Y dice, Yajaira, eso, estaba esperando, por supuesto, Luisiana, el más... Ay, el más delicioso y sueltito. Así es la cosa. Y para que la luz cantonés quede rico, tiene que quedar suelto, así es el Luisiano. Bueno, Ariadna, voy a colocar... Aquí ando, mira, dando los lentes. Voy a colocar el horno. 15 minutos, se lo voy a poner 400 grados. Ahí está. ¿Ok? Entonces, ahora, cuando terminemos el envío, vamos a poder comer, Ariadna. Bueno, mi gente, ya vieron que es sencilla, ahí está la de Juana. Y vamos con la de mi amiga, Yajaira, ¿verdad? Sí. Ok. Es importante que el sartén donde vamos a preparar el rostro esté muy caliente. Yajaira, para que usted vaya pensando de que a veces, tal vez, algunos tips no le funcionen. Cosas súper importantes. El sartén bien caliente, a mí me gusta darle un toque especial con un poquito de jengibre y ajo. Que es muy usado en ese tipo de preparaciones. No es imprescindible. Es solamente como un tip. Sí, me gusta tener aceite, que por cierto, me cae un chorrito de sésamo. Tengo también aceite, pues, corriente. Tengo huevos. Y otra cosa importantísima, Yajaira. ¡Yiii! Se me caen los ojos. Importantísimo. La salsa china. O sea, el arroz tiene que tener salsa china. Y hay dos salsas chinas en el mercado. Una que es para color y otra que es para sabor. Entonces, a mí me gusta tener las dos y yo hago una combinación. Para que tenga suficiente sabor y suficiente color. La preparación que voy a hacer. Otra cosa que también, Yajaira, yo le aconsejo es que siempre tenga chorizo chino. Que le queda tan rico, que ese es el dulcito. Entonces, yo aquí tengo ya una preparación para el arroz, que por lo general tiene lechón. O sea, cerdo, tiene pollo, ese tiene jamón. Y ya están cocidos, también tiene chorizo. Dice Mayaya y Carmen, solo bueno ese arroz. Y Yajaira dice, parando la oreja. ¡Eso! Yajaira. Bueno. Dice Mauricio Ceraval, acá de Moravia. ¡Hola, Mau! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y vamos con el chorizo, que puede ser que puedo haber sido un par de choraditas. Vea que bien caliente. Dice Opame, acuña, buenísimo. Dijo, apunto todo. Porque mi esposo me dice que se lo prepare. ¡Eso! 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 No, es que me hicieron mis cucharas de madera. Pero Mica Morales dice que el rico ya se me antojó el arroz. Yo voy a agarrar mi cuchara de la olla, que siempre se quema. Ok, bien caliente el aceite. Voy a colocar el ajo con el jengibre. Es poquito. Inmediatamente pongo el huevo. Dice Carmen Rodríguez Salaval, desde Venencia. ¡Carmen! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tengo el preparado que les había hablado. Tengo los arrocitos luisianas, vean, preparados el día anterior. Por aquí lo pide. Este ya todo está precocido, por eso no van a limitar mucho rato, ¿sabes? Vamos a colocar el arroz luisiana. Viene ariana como mi gente de Instagram. Vean, vean lo suelto del arroz. Por eso les digo yo la calidad del arroz, que sea luisiana, gente, vean nada más. Y otro ingrediente importante es el cebollino. Gente, tengan cebollino. Yo le voy a poner una buena cantidad. Vean que el sartén está bien caliente. Tengo las salsas finas que les había dicho, por lo menos unas tres cucharadas, en este caso, que son una de color y dos de sabor. Porque esta salsa es importante, ya Jaira. Usted las encuentra en los restaurantes, en los supermercados chinos, o los que encuentra también en otro tipo de supermercados, yo las he encontrado. Téngala siempre. Incluso si tuviera de opción y quiere ponerle, pues le puede ponerle. Uno tiene que tener siempre estas salsas cuando quiere cocinar este tipo de preparación. Y se oye. Vean que esto es todo, mi gente. Ari, quédense con esta imagen para ayudar a traer la palangana que se le da. Ah, bueno, eso todavía yo voy a relojar. La palangana de Ana Isabel. ¿Ana Isabel? ¿Sí? Esta es parte de los premios. Por dicho, tuvimos bastantes ganadores en nuestro 21 aniversario. Si quieren ponerlo más oscuro, le pueden poner más salsa de color. Ahora tal vez le pongan un poco. Bueno, ahí está Carián y se la aguanta. Con esta imagen de esta canasta, nos vamos a despedir, mi gente. Gracias por habernos acompañado. Recuerden tener Juana y Luciana en casita. Así que, hasta luego, buenas noches y que estén súper bien.